Hola chicos, ¿qué tal? Hoy es nuestra clase número 16 a través de YouTube de nuestro álbum de personajes de cuentos. El día de hoy vamos a trabajar con algunas estampas sorpresas. ¿Estás listo para aprender? Bien, ¿qué haremos el día de hoy? Como actividad número 1, vamos a cantar la canción Es Navidad. Recuerda que te comenté que ahora en esta temporada pues es Navidad y vamos a estar recordando a través de canciones, a través de las celebraciones que hacemos, lo que significa. ¿Están listos? Corre, 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 salta, 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 juega, juega, que es Navidad. Siempre, 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 siempre y a tu lado y a tu lado tu familia cerca estará. Corre, 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 salta, 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 juega, juega, que es Navidad. Siempre, 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 siempre y a tu lado y a tu lado tu familia cerca estará. Como hace la zangomba, cuando empiezas a tocar, un sonido divertido, que te empuja a bailar, y repica el tambor, dando ritmo a la canción, suenan fuertes sus bordones, agitando el corazón. Preparados, corre y busca a alguien cercano, que esta fiesta va a empezar, no importa si es tu amigo, o es tu hermano, o es un primo, muy lejano, negro, blanco, soda, igual. Corre, 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 salta, 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 juega, juega, que es navidad, siempre, 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 y a tu lado, y a tu lado, tu familia intergastará. Con las luces de mi árbol, que no paren de brillar, anunciamos noche y día, que llegó la navidad. Si juntamos nuestras manos, eso significará, que tú y yo somos amigos, aún no siendo navidad. Preparados, corre y busca a alguien cercano, que esta fiesta va a empezar, no importa si es tu amigo, o es tu hermano, o es un primo, muy lejano, negro, blanco, soda, igual. Corre, salta, juega, es navidad. Corre, salta, juega, es navidad. Preparados, corre y busca a alguien cercano, que esta fiesta va a empezar, no importa si es tu amigo, o es tu hermano, o es un primo, muy lejano, negro, blanco, soda, igual. Corre, 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 salta, 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 juega, juega, que es navidad. Siempre, 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 y a tu lado, y a tu lado, tu familia intergastará. Corre, 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 salta, 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 juega, juega, que es navidad. Siempre, 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 y a tu lado, y a tu lado, tu familia intergastará. Música Bien, qué bonita canción, ¿cierto? Ya la cantamos. ¿Y la estamos aprendiendo? También. Ahora, como actividad número dos, vamos a marcar la fecha en nuestro calendario. Prepáralo. Ya estamos aquí, recordamos que estamos en el mes de diciembre Comenta con tu mami qué día fue ayer ¿Qué día fue ayer? A ver, los escucho Así es, ayer fue miércoles 8 de diciembre del 2021 Por lo cual le vamos a poner tache Ya pasó Y ahora necesito que me digan qué día es hoy Qué día y qué número Si el número 9, que sigue después del 8, ¿verdad? No se encuentra dentro de nuestro calendario Así que en tus números sueltos deberás buscarlo Para colocarlo pues en este espacio, ¿verdad? Hoy es jueves 9 de diciembre del 2021 Muy bien, ya sabemos qué día es hoy Ahora, como siguiente actividad Como actividad número 3 Les pido que se pongan muy cómodos Para que escuchemos la lectura De cuento del día de hoy Cuento las vacaciones de Roberta De la autora Silvia Francia Roberta está de vacaciones en casa del abuelo Alfredo y la abuela Mafalda Roberta se fastidia, hace demasiado calor para jugar y no conoce a nadie Desde la ventana mira el mar ¿Cómo le gustaría ir? Pero los abuelos duermen la siesta y le han prohibido salir sola ¿Qué importa? Me voy igual Piensa Estoy muy fastidiada Toma una botella de agüita mineral para la sed Hace mucho calor y hay que cuidarse del sol que quema afuera La gran aventura comienza Roberta camina, camina y camina Está cansada y ya no puede más Vamos Roberta, se dice Una calle más y el mar Pero de golpe ¡Ah! Un monstruo horrible ¡Es Grorek! Roberta huye a toda velocidad ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Grorex desapareció! Roberta bebe un poco de su agüita para reponerse del susto ¡Y ufa! Una zambullida ¡Qué sabroso! ¡Qué fresco! Luego se recuesta en la sombra para dormir su siesta ¡Uy! Ahí viene Grorex Mejor será que no me vea ¡Y zas! Roberta se acurruca en el fondo de la tubería Grorex, mientras tanto, se instala con toda tranquilidad Debora su merienda Croquetaza al ajo y una gran salchicha con mucha mostaza ¡Se lo traga todo! Y antes de haber digerido ¡Pum! Se lanza al agua Roberta, escondida en su tubería Lo mira nadar Cuando de repente Grorex desaparece Grorex desaparece Sin pensarlo, Roberta se lanza valientemente al auxilio de Grorex Pesa más que un saco de papas Piensa Roberta Y todavía falta para llegar arriba Me salvaste la vida Dice Grorex casi sin aliento ¿Quieres ser mi amiga? Y así comenzó una gran amistad Y colorín, colorete Por la chimenea salió un cohete ¡Excelente! Ya escucharon la lectura del cuento ¡Qué bonito estuvo, ¿verdad? Y qué enseñanza también nos deja A saber de que podemos ser amigos de otras personas Cuando las conocemos Y que podemos hacer algo bueno por ellas, ¿cierto? Sí, así es Muy bien Ahora como actividad número 4 Vas a jugar A descubrir El número misterio Y para eso las mamis Se van a preparar con el siguiente material Para este juego Los materiales son La tabla de los números de los niños Que ya comentamos Se encuentra al final del álbum O bien En el cuadro en grande Que tienen pegado en alguna parte de su casa También necesitan papelitos y cintas Una hoja y un lápiz Bien, mamis Aquí se encuentran los números misterios del día de hoy Vamos a poner un papelito sobre cada uno Para este momento recordamos que Debemos pedir a los niños que Que nos permitan un momentito que vayan a jugar o hacer algo rapidito para que podamos preparar la tabla o en el álbum la tabla de los números Listo chicos Ya estamos aquí Ya las mamis ocultaron tres números misterios para descubrir el día de hoy Entonces te voy a dar una pista Recuerda Vamos a empezar por este ¿Sale? Recuerda que es importante que te fijes Una pista es que te fijes en qué capitán o en qué equipo se encuentra ese número De esa manera pues puedes empezar a contar hasta llegar al número ¿Sale? Después con un lápiz y en una hoja que tu mami tiene lista Vas a escribir el número que tú creas que es Y después de que mami te haga algunas preguntas O observen lo que estás pensando Lo podrán destapar el papelito y revisar si sí es el número misterio ¿De acuerdo? La otra pista que ya habíamos platicado Es que también puedes fijarte En el último número De cada columna Para que observes de qué número se tratará Listo Ya jugaron a descubrir Los tres números misterios del día de hoy Espero que hayas seguido las pistas Y yo sé que lo lograste Ahora Como actividad número cinco Llegó el momento de pegar estampas Bueno Lo primero que tienes que saber Es que van a apartar Todas las estampas que van después del 100 Esas las vamos a utilizar en otro momento Las apartamos Y todas las que nos queden Son las que el día de hoy vamos a pegar ¿De acuerdo? Más o menos tienen entre De entre 10 a 15 Bueno va a variar Entre cada uno de ustedes un poquito Pero Quiero que sepan eso Que las vamos a pegar todas hoy Únicamente vamos a dejar Las que van después del 100 Van a poner las estampas Volteadas sobre la mesa E irán volteando una a una Chaparritos Deberán fijarse En los números de cada estampa Y las mamás les irán preguntando ¿Qué números son? Salen ¿Qué número de estampas son? Cada que vayan Destapando una estampa Deberán a la vez Marcar en su hoja de registro Con una Tache Una vez que ya registramos Los números en nuestro cuadro Ahora llegó el momento De buscar el lugar De cada estampa Y pegarla Ahora sí Puedes abrir tu álbum E ir pegando Una a una Tus estampas Muy bien Ya marcamos Y pegamos estampas Ahora Como punto número 6 Voy a mencionarte Las tareas Para el día de hoy Vas a realizar El siguiente dibujo De colorear leyendo Usando tu pista de colores Se trata de estos caramelos Recuerda que Esta es tu pista de colores Y que Debes leer Qué color te está indicando Cada caramelo Para que lo puedas iluminar De esta actividad Subirán una fotografía A la carpeta en drive Album Personajes Excelente Hemos llegado al final De nuestra clase Agradezco mucho Tu tiempo y tu disposición Espero que hayas aprendido Algo nuevo Que pasen una linda tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!